Can you hear me? Hi. Hello. How are you? Hi. Ay, así pues sí me escuchan. Ok. Excellent, guys. Miren, van a disculpar que tengo el internet un poco lento y me costó abrir el Zoom, aparte de que termino en punto mi clase anterior. Y ahí me estaban preguntando porque les dejé una tarea y me estuvieron atacando con un par de preguntas. Así que les debo un minutito. Así que hoy vamos a terminar un minutito más tarde para que no digan, ay, no, verdad, ya entró tarde y nos vamos al mismo tiempo. Así vamos a reponer esos minutitos porque pues no es su culpa de que necesito contestarles también a los chicos, verdad, de la clase previa y pues que también el internet, because it is raining here, porque como está lloviendo, it is a little slow, está bien lento. My internet is slow. Ok. Ahora vamos a ver un par de adjetivos que yo sé que ustedes ya los vieron. Ok. Adjectives. ¿Qué son adjetivos? What are adjectives? ¿Qué son adjetivos? Thank you, Daisy. Ya veo que usted fue excelente en gramática, ¿verdad? Ok. Yes. Exacto. Vaya, miren, si yo les digo, ¿y qué es un verbo? Hay cosas básicas que hay que saberlas para que nosotros lo entendamos más fácil. El inglés, ¿qué es el verbo? ¿Qué significa el verbo? El verbo se hizo carne, no, no estamos hablando de Jesús. Pero el verbo básicamente es a la acción. El verbo es acción. Gracias, Alma. También veo que era bastante buena en lenguaje y literatura. Así se llamaba cuando yo estudiaba en bachillerato. Ok. Así que esto es un verbo, chicos. El adjetivo en inglés es que describe al nombre. ¿Y qué es un nombre? No, no, no nombre propio. Nombre como Vilma, Katia, Daisy, Herman, no. ¿Qué es un nombre en inglés? Es cualquier cosa que usted pueda percibir con sus cinco sentidos. ¿Cuáles son sus cinco sentidos? Nose. 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 Mouth. Ah, vaya, le voy a explicar si los cinco sentidos serían los siguientes. El nose, nose es la nariz, pero el sentido es el nose. Olfato. Olfato. Muy bien, ese es el smell, o sea, el smelling, perdón, es olfato. Olfato. O sea, ¿qué puede oler usted? Un perfume. ¿Qué más? Flower. Flower. Flowers, ok. Can you smell the, can you smell? Can you smell the, cuando está lloviendo, el olor va a tirar la bojada también. Can you smell it? Jaya, no lo puede ver, pero lo puede percibir, right? Así que eso es un smelling. Olfato. Su olfato. Ahora, the other one es su... A. A. No. No, esos son ojos. Eyes. Vamos, todos. Eyes. 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 Ok. Eyes. Eyes. Pero eyes son ojos. La vista, look. It is a mosquito. Es un zancudo, miren. I hate them. Me caen mal. They are... They are dangerous, ¿sí? They bring... Ellos traen illnesses, like the Zika, chikungunya, paludismo, fiebre, etc. So, fever. So, I don't like them. No me gusta. No me caen bien. But, the other is sight. Vamos, repeat, everybody. Sight. 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 Ok. Sight. Ahora, el... ¿Cuál es este? Gusto. El gusto, ok. El gusto es taste. Igual significa taste, gusto o saborear. Taste, ok. Taste es gusto. Y el de... El de oír. Ear. Ear. Eso es... Ajá. Eso es ear. Es oreja. Oreja. Ok. Y no es lo mismo oreja, nariz, que hablar de los gustos en sí. De los gustos de los... De los gustos de los... Los sentidos. Los sentidos. Los sentidos. Vaya. Entonces, es hearing. 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 Mire, solo hear. Solo hear es oír. Ok. Oír. Pero si hablo de hearing, es mí. El sentido del oído, ¿verdad? ¿Estamos? Solo ear es oreja y hearing es el o... Es el oído. Es el sentido en sí. Y el otro es el... Touch. Touch, vea. Muy bien. Es así. Ahí se aceptaron. Ok. El tacto es touch. Entonces, un nombre significa... Es cualquier cosa que se perciba. ¿Sí? Con los cinco sentidos. Usted puede ver. Usted puede oler. Puede sentir. Puede escuchar. Es un nombre. Ok. Ahora, el adjetivo es el que describe el nombre. Ejemplo. Vilma. Vilma, la anda verde, is... Sí. Is pretty. Hay que quererse uno solo. Ok. Small también. Y soy bien pequeña. Small. Ok. Is smart, inteligente. Había mucho hablado de mí. Ahora, pongamos más ejemplos. Sí. Acuérdense entonces. Usamos el sujeto o un nombre. Ok. El sujeto puede ser un sujeto o pronombre personal o el nombre de alguien. Ok. El aire es vida. Right. Pero el aire es importante. Air is important. Es importante. Eh... Y así. Ocupamos un sujeto. El verbo to be. ¿Cuáles eran las tres formas del verbo to be? Air is. Air. Air is. Am. Ajá. Am. El otro es... Is. Is. Y el otro es... Air. Air. ¿Ok? Entonces, cualquier... Cuando estamos hablando de un adjetivo, pues, ocupamos sujeto, verbo to be y luego un adjetivo. Tell me, what adjectives do you know? Algunos adjetivos que me pueden mencionar según los videos que han estado viendo. People are quiet. Mis alumnos están bien callados. They are quiet. Ajá. Why are you quiet? ¿Por qué están callados? Why are you quiet? Ajá. ¿Por qué? Why are you quiet? Vaya. Vaya. ¿No vieron los adjetivos entonces? Ajá. Inminizar, quiero esto. Permítame. Screen. Aquí vamos. ¿Cuáles eran los adjetivos que vieron entonces, chicos? Dijimos, por ejemplo, cuando alguien es short, estoy hablando de la estatura. ¿Ok? O también puedo hablar de que un cable es corto. Short. ¿Ok? Aparte de decir short, ¿cómo se dice pequeño? ¿Alguien sabe? Small. 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 Ok. Nice. And the opposite, ahora el opuesto, what is it? Tall. Tall. Ok. Tall. No es tall, ni tall, ¿verdad? Es tall. Tall. ¿En qué parte nos quedamos allá? ¿Aquí? La anterior. ¿Wh question? Ah, no. Entonces acá está. Finalizando los números. 3.8. Yes. Bueno, pero los números ya se los aprendieron. Do you have questions? ¿Tienen dudas? ¿O preguntas? ¿Cómo se decía cero? Vamos a ver. Aparte del zero. Zero. Oh, oh. Oh, exactly. Ok, ¿cómo se dice? ¿13? 13. 13. Ok, acuérdense de ponerle tilde, aunque en inglés no existe la tilde, pero se le pone el stress al final. Ok, ¿y 30? 13. 13. Más o menos es, everybody repeat, 30. 30. 30. 30. Bueno, pero si lo quieren pronunciar, if you want to pronounce it like a British, sí, los británicos dicen 30. 30. Water. Y así pronuncian la T como una R. Perdón, al revés. La R o la T. La T la pronuncian normal. En cambio, el inglés americano la pronuncian con R. ¿Se acuerdan? 30. 40. 90. 80. ¿Estamos? Ok. Ayúdenme a leer entonces estos números. Ya vimos prepositions. Ahora vamos a terminar de ver los adjectives. Acá están los adjetivos. Ok. Y, déjame ver, aquí tenía un par de números. Ok. De dos en dos, por favor. Ok. 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 Muy bien. Vamos a comenzar con, al que veo primero acá en la clase es a Susana. Y va a decir, Susana, Susana, perdón, solo a mí me pregunta. Pero mejor, mire, le pregunto por qué sé que le pregunto y le pregunto y le pregunto y no encuentro dónde ponchármela todavía. Ok. Entonces, por eso, me contesta varias. En lo que otras personas tal vez me contestan uno, usted me contesta tres. Así que por eso le pregunto para también que usted me ayude con ejemplos. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Ok. Vaya. Readme. Llegamos, por cierto. No, no hemos llegado a la 1000. Solo hemos llegado a 103. Ok. Entonces, pero ayer les expliqué, aparte de 103, no sé por qué no puedo leer. Aparte de 103, ¿cómo sería después de 104? Fácil, ¿verdad? ¿Cómo sería? 100. ¿100? ¿1-hundred? ¿4? Ok. Y si quiero decir 150, ¿cuánto es? ¿1-hundred? 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 Exacto. Muy bien. Ok. Si ya sabemos del 20 en adelante, vamos a repetirlos. Ok. Everybody. ¿3-tein? 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 Mire. ¿Qué hago así? ¿3-tein? Sube. ¿3-tein? Sube. ¿Vamos? ¿5-tein? ¿4-tein? 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 ¿5-tein? ¿5-tein? ¿6-tein? ¿7-tein? 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 ¿8-tein? 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 ¿9-tein? 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 20, correcto. Luego seguíamos de el, sorry, 18, 19. Ahora vamos con el, bueno, vamos a poner también el 11 en el 12. Y vamos con el 20, sería entonces, 20, ¿ok? 20. 20. El 30 es el, 30, muy bien, 30. El 40 es el, 40, el 50 es el, 50, como 15, y aquí ese es 50, póngale muy porfa, que se oye bastante ruido. 15, no, perdón, ese es el 50, ¿cuál es el 15? 15. 15, ¿cuál es el 15? 15. El 15, muy bien. 16 y el 60 es el... 16. 16, miren, va desde arriba para abajo, 16. Y 16 va así, 16, ¿ok? Al revés. Eh, 70, ¿vamos 70? 70. 70. ¿Y 17 es? 17. 17, póngale más énfasis al team, ¿ok? Eh, eh, 80 es el... 80, ok, es bien común que lo digamos 80, y después tenemos el 90, y después el 100. Si hablamos de 200, ¿cuál sería? Perdón, 200 sería entonces, 200. 100. 100. 100. 100. 300 sería... 300. 300. 300, y así, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería 10? ¿Cuánto sería... 20. 20. 20.000, ajá. 20.000. Ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora bien, les voy a explicar algo que es bastante útil, así como los que nacimos antes del 2000, que ya estamos más mayorcitos, ok, lo podemos pronunciar así, miren, de dos formas, 1984, donde yo nací, 1984, ok, how old am I, se acuerdan, how old am I, cuántos años tengo yo entonces, how old am I? 40. 40. 40. Tampoco. Ya casi, pero no, no yet, no yet. 38, yes. I am 38 years old. So, I was born, y ya digo, oh, yo nací. O puede decir así, mire, my day, date of birth. ¿Por qué la idea ya es sabernos los números para también hablar de nuestra edad? ¿Por qué no decir, oh, mi fecha de nacimiento también, sí? My day of birth, mi fecha de nacimiento es, ¿qué sigue después? Es, es, sí, gracias Ricardo, el es le falta ahí. Is, ajá, y ahí digo, July, yo sé que no nos hemos aprendido los, todos los meses, pero, July, 11, 11, y ahí digo, el año, lo que yo quiero es explicar cómo decir los años, ¿ok? Lo podemos decir de dos formas, ¿ok? Y aquí, si no les voy a decir, one thousand nine hundred eighty four, ¿ok? Así se diría, por decir, quiero decir, mil novecientos ochenta y cuatro dólares, qué galán que tuviera eso, pero, nineteen eighty four, para los años, simplemente lo hacemos de dos formas, ¿ok? Nineteen eighty four, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Ok. Para los que nacieron, vamos a ver, when, when is your day of birth, Daisy? Vamos a ver, a Daisy la veo un poquito mayor que yo, ajá. Ah, bastante. Sí, me dijo que antes de, como en no me acuerdo usted, y creo que me dijo Zulma, ¿verdad? Me dijeron cuándo habían estudiado bachillerato, entonces, por eso es que más o menos sé que son mayor que yo. Seis siete, en inglés, no, en inglés, en inglés. Entonces, ya digo, miren, her, 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 el de ella, her date of birth is, vaya, lo podemos decir solamente el año, date of birth is, nineteen, nineteen, seventeen, mil novecientos diecisiete, no, imposible. Ah, ya ven, seventeen, seventeen es cuando, es cuando el volcán de San Salvador erupcionó, eso sí me acuerdo, nineteen, seventeen, ok, pero entonces es el nineteen, seventeen, 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 mil setecientos setenta, no, tampoco. Miren, miren, cuánto fue la revolución francesa, seventeen, eighteen, ahí sí, miren, sí, mil setecientos ochenta y nueve. Bueno, y el mío no va a decir, pues sí, cuánto es, yo le estoy preguntando, I don't know. Nineteen siete. Ok, en inglés, vamos, el sixty-seven entonces, nineteen. Nineteen, siete. Sixty. 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 Sixty-seven. Sixty-seven. Ok, 1967. Ok, what about you, Herman? Sí. Mi fecha es, mi fecha es, mi fecha es, mi fecha de cumpleaños. Es, es, es el catorce de abril del sesenta y ocho. En inglés. Entonces, hey, night, nighting, this, nighting, six, this date. Sixty-eight. My date of birth is, 1968, ok? Sixty-eight, ok, very good, vaya. O sea, para los demás, ustedes ya saben cómo se dicen los números. Ya no se los voy a decir, porque ustedes tienen que saber los números ya. Ahora, para los que nacieron, el dos mil en adelante, lo pueden decir, como se dice two thousand, ok? Si quiero decir mil, digo así. Ay, ahora sí puedo escribir, miren. Cuando quería escribir, no podía. One thousand es mil, ¿eh? Mil, vamos, repite. One thousand. One thousand. One thousand. Dos mil sería. One thousand. Two thousand. Two thousand, ok? Cien sería entonces, one hundred. One hundred, ok? Y así sucesivamente. One thousand. One thousand. One thousand es mil. Si quiero decir entonces, two thousand, porque estamos ya en el dos mil, sería entonces, two, y le pongo nada más thousand. Two thousand. Y le agregó el dos mil veintidós, ajá. Two thousand. Two thousand. Para hablar de este año. Para hablar que nací en el dos mil uno, sería two thousand. Two thousand. One, muy bien. ¿Dos mil diez? No, yo creo que no hay de los mil diez. Twenty ten. Twenty ten. Puedo decir lo two thousand ten, o puedo decir lo de veinte, y los de dos cifras. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok. Así que, para que no se compliquen, los años, pues, se dicen así, de dos cifras, ¿verdad? Se puede decir así. Ok. Y, pues, por el tiempo, yo siento que ya bastante hemos practicado. Otro día vamos a, cuando tengamos tiempo y hemos, y hayamos ya contestado lo que está pendiente de los ejercicios, pues, vamos a practicar los numbers. Ok. We will practice the numbers later. Now, continue, please. Mosquito. Hoy sí, continuamos. ¿Tienen alguna duda? Do you have questions? No. No. Díame, chicos. I don't have questions. Vamos. I don't have questions. I don't have questions. Ok. Pero alguien sí dijo teacher. Ajá. ¿Nadie? Pensé que me querían preguntar algo. No. Ok. Las WH questions con el verbo to be. Ahí están, ¿verdad? Se los voy a poner en grandecito, aunque eso es lo que ayer estuvimos viendo. Ok. ¿Cuáles eran las WH questions? Ahí las tenemos. Ajá. Who, what, when, where, how, who. Yes. Why. No es we. Why. Vamos otra vez. Why. 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 Entonces, ¿cuál es la estructura? Ahí está. Primero el WH questions, luego. Verbo to be. Verbo. Verbo to be. Y luego el. Su objeto. Ok. ¿De quién estoy hablando? Por ejemplo, what is your name? Ey, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Eso es un nombre también, right? My name is. Si yo digo, what is her name? Abril, abril, abril. Abril. Her name. Muy bien. Her name. Is. Abril. Ok. Si yo digo, where is she from? Lo pronunciamos ayer, where are you from? Ahora, where is she from? Estoy hablando de Shakira. She's from in Salvador. Ah, Colombia. She. She's from. She's from. Colombia. Colombia. Very good. Ok. How are you today? Ok. ¿Cómo dirían? Miren, si yo les pregunto, how are you guys today? ¿Cómo están ahora, chicos? ¿Cómo no me responderían? We are. We are. We are. We are. We are. I am. I am solo para uno. We are. We are. Very good. Si yo les digo, who is that? ¿Quién es ese? He is. He is. He is. He is my name. Ok. Y si le pregunto, what is his name? ¿Cuál es su nombre? His name is. His name is. Ajá. Y ustedes me dicen el nombre. Eso es lo que habíamos quedado como una pequeña presentación, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Entonces, simplemente les estoy dando, pues, un repaso para que ustedes lo hagan más fácilmente ahora. ¿Ok? Y si yo les pregunto, how old is he? Si yo les pregunto por fulanito, ¿cómo me responderían? How old is he? ¿Qué pregunto ahí? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Muy bien. ¿O qué edad tiene? Entonces, ¿cómo se responde? Is he, acuérdense, responde. Is he. Is he para pregunta. Entonces, se pone he primero y después el is. Y luego me dicen su edad. ¿Ok? He's 40. He's 40. ¿Ok? Muy bien. What's he like? Vamos a repetir este. What's he like? What's he like? What's he like? What is. Y aquí está. What's he like? Like, like. ¿Ok? Ahí es simple. Ahí pregunta, ¿cómo es él? ¿Ok? What is he like? Ah, eso es como, ¿cómo es él? Ajá. Like. Like. ¿Ok? Claro, él es muy agradable. He's nice. ¿Ok? Vamos con las contracciones. Who is es who's. Vamos, who's. 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 What is. What's. 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 Where is. Sería entonces. Where's. 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 ¿Ok? Y si yo digo. Bueno, ya tenemos what is. Es what's. ¿Verdad? ¿Cómo está él? Se dice how's he. How's he. Acá está, ¿ve? How's. Oh, perdón. Esto es who's he. ¿Quién es él? Who's he. O who's that. O ¿cómo está él? Sería how's he. H-O-W-A-S. ¿Ok? Y ya. Creo que todos estos los podemos responder fácilmente. Questions. Y si no, vean los videos para que pues tengan más claro cómo utilizar y cómo responder. ¿Ok? Questions. ¿Dudas? Guys. No. No questions. Ok. Look. Vaya, entonces completemos las siguientes oraciones. Con las W-H questions. ¿Cuál sería acá en la primera? Ahora, hoy sí le voy a preguntar uno por uno. Hello. Vamos a ver. Ahora le pregunto al... Ricardo. Number one. Ah, ok. Y es que no, 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 no puedo ver las opciones. Look. Look. Hold that. Dice, he's a new student. Según la respuesta, piense qué podría ser. ¿Dónde, cuándo, quién? Who's that? Who's that? ¿Quién es él? Who's that? ¿Ok? Who's that. ¿O quién es ese, verdad? Así se puede decir. Who's that? Who's that? Okay. Y se responde, Mayra. ¿Eh? Dice... Sí, ¿qué tal? His name is Chen Chu. Chen Ku. Ajá. ¿Dónde es él? ¿Dónde es él? ¿Dónde es él? No, porque pienso que él es Chen Chu. O sea, sigamos el orden también de lo que vimos anteriormente. ¡Ey, mira! ¿Quién es ese estudiante? Oh, no, perdón. Oh. She's a new student. Mira. Un nuevo estudiante. Ajá. ¿Quién es él? Pregunta y responde entonces. Oh, he's a new student. Ok. He's a new student. ¿Y cuál sería la pregunta? Who's that? Who's that? Oh, what is his name? Mira, aquí está, porque creo que his name, acá lo dice, está preguntando por his name. What's his name? Ok. What's his name? Okay, Herman, help me with the next. He's from China. ¿Qué es lo que está preguntando? Sin ver ni siquiera eso, yo sé que podría hacer la pregunta. Ahí se lo ponen. What is it? Where is he from? Yes. What is he from? All right, everybody repeat. Where's he from? Where's he from? Where's he from? Okay, he's from China. Conversation two. Help me, Daniel. I am from Turkey, from Istanbul. Dice Serat, le están haciendo una pregunta y ahí responde que es de Turquía, Estambul. Ajá. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Exactamente. Where are you from? De dónde eres? Y ahí le dice, oh, I am from, y ya dice el país. Okay, Turkey es pavo, pero también es Turquía, ¿okay? No va a decir, yo soy de tú, yo soy del pavo. De pavo. I am from Turkey es Turquía, ¿okay? ¿Cómo se diferencia, algo bien básico, cómo se diferencia Turquía de un pavo? La inicial mayúscula. Muchas gracias, Susan. Obviamente, ¿cómo puedo determinar que estoy hablando de un fulanito de un país? Porque se escriben los nombres propios con mayúscula, ¿verdad? Así que, thank you, Susan. Very good. Number. Vamos a ver, con the second question. La otra preguntita, help me, Zulma. What is Istanbul like? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Verdad? Estambul. Él le dice, oh, it's very old and beautiful. Sí, Turquía. O sea, ya sabían cuál es el país que era antes de Turquía. Está en la Biblia, por cierto. El imperio otomano era. Si se acuerdan del tiempo de Jesús, ¿verdad? Bueno, o no me recuerdo cómo se llamaba, pero igual. Es súper viejo. Por eso dice, it's very old and beautiful. ¿Ok? The next, help me, César. ¿Ok? ¿Cuál sería? Muy bien. What's your last name? What's your last name? My last name is... Exacto. Entonces, si respondo, my last name is Dorgan, es porque estoy preguntando cuál es el apellido. Rodrigo, next, number three. Ah, hi, John. Y él responde, I am fine. I am just fine. Estoy bien. How are you? How are you or how old are you? How old are you? How are you, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Y yo siempre les pregunto, es lo primero que vengo y les pregunto, how are you guys? Y nadie me responde. ¿Cómo se responde? I am fine. I am fine. I am fine. Miren, dice aquí, hola John, ¿cómo estás? Responde John, oh, estoy muy bien. Mi amiga Carolina está acá esta semana, de Argentina. Ok. Entonces, sigamos con la lógica, ¿qué sería lo que podría estar preguntando? Oh, por favor. What do you like? Ah, muy bien. ¿Y qué tal es ella, verdad? What do you like? Hey, qué bien, ¿verdad? ¿Y cómo es ella? What is the answer, Katia? She's 28 years old. ¿Qué responde ahí? ¿Qué tiene? ¿Cuál sería la pregunta? Me gustaría que me la respondieran sin necesidad de que la encuentren, porque, pues, por la pregunta, por la respuesta, ¿verdad? How old is she? Exactamente. How old is she? Ahí está, ¿verdad? How old is she? How old. How old is she? She's a 28 years old. Ok. She's 28 years old. Miren, para decir tantos años de edad, se dice years old. Vamos, everybody. Years old. Years old. Years old. Years old. Years old. Ok. Debemosle enviar y tenemos los 33 puntos de este ejercicio. ¿Quieren tomarle captura? Go ahead. Denle, por favor. Ok. Denle captura. Continue. Uh, perdone. Se me quedó esta parte. Acá está. Hoy sí. Ok. Captura, captura, captura. Capture or screenshot. Y continuamos. What is she like? Bueno, esta se iba en una sola captura. Miren, chicos, la verdad. La verdad. Ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo. Una sola captura y ya. Next. Next. Very good. Ok. Next. Ahora sí, vamos a repetir los adjetivos porque al parecer no los han visto todavía. Así que, pay attention. Vamos a repetir estos, estos pequeños adjetivos. Ok. Listen and repeat. Ok. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of the people. Describe las personalidades, ¿verdad? O las características de las personas. Ok. En este caso, estamos hablando de solo personas, pero puedo decir, uh, el ambiente aquí está bien callado. Yes. The class is quiet. Mire, toda la clase está callada. Quiet. No necesariamente me puedo referir a una persona. Ejemplo. How is turkey like? Según la descripción que dijo el amigo de turkey. It's delicious. No, vea. Dijo que era old. Beautiful. Beautiful, ¿verdad? Old. Entonces, para decir que alguien es mayor, también puedo decir. Old. Old. Ok. Very good. Me le ponen mute, por favor. Chicos, que tenemos mucho, mucho ruido ahí. Vaya, hoy sí. Listen and repeat. Listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's really tall. Come on. He's short. He's really tall. He's a little heavy. He's a little heavy. He's thin. She's thin. He's handsome. Handsome. He's very pretty. Very pretty. He's very good looking. Very good looking. He's really friendly. She's really friendly. He's talking. Okay, one more time. Se los voy a poner de nuevo. Repeat, guys, repeat. No les estoy escuchando. No se entiende. Can you hear? No. She's shy. No entienden o no escuchan. No se escuchan mucho. No se escuchan. Muy bien. I understand. I understand. Entonces, traten de poner más atención porque ese es todo el audio que tiene mi computer. Ve, déjeme ver. Acá, sí, ya lo tiene todo. Now, what I would like for you to do is to give an example for each hat. She's a little heavy. He's really heavy. He's short. Otra vez. He's really tall. Tall. He's short. He's really hard. He's a little heavy. Heavy. She's thin. Thin. He's handsome. Handsome. He's very handsome. Very pretty. Very pretty. Good looking. He's really friendly. Friendly. He's quiet. Quiet. He's quiet. Toppy. He's serious. Serious. He's funny. Funny. He's funny. Shy. Shy. Otra vez. Okay. Tall. Come on. Tall. 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 Short. Short. Tall. Heavy. Heavy. Cholo. Pesado. Heavy. Okay. Thin. Lo opuesto. Thin. Thin. Okay. Friendly. Friendly. No es friend. Okay. Friendly. Friendly. Handsome. For handsome. For handsome. Okay. Eso es para los hombres en general. Es guapo. Pretty. 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 Oh. Y acá está como que hablando de ambos, ¿verdad? Ya que él es handsome y es pretty, ellos, they are good looking. Ellos son bonitos. O bien parecidos, ¿verdad? Podría ser también. Good looking. Good looking. Good looking. Quiet. 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 Okay. Quiet. Y el que habla mucho, talkative. Quiet. Tocative. 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 Escucho la L ahí, no. Es mute, ¿ok? Ahí no se dice la L, solo es tocative. 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 Y la niña que está toda enojona es Sirius. El payaso chistoso es Fanny. Fanny. Y la otra que no quiere hablar y toda penosa es la... Shai. 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 Okay. Ahora bien, chicos. ¿Cuál es el ejercicio que necesitamos acá? Okay. My friend, mi amigo, is very tall. No solo voy a decir he is, he is, she is, sino que también puedo hablar de mis amigos. Okay. De la profesora, de lo que sea. Okay. So, for example, my daughter is very friendly. My daughter is very friendly. And my parents are good looking. Y mis papás son bien parecidos. Okay. I am very talkative. Yo soy muy hablantina. Okay. And let's see. My sister is a little serious. Mi hermana es un poquito seria. Okay. My friend, mi amigo, my friend is very funny. Very significa mucho, ¿verdad? Es como muy chistoso. Muy guapo. Muy bonita. Okay. Very. Ayer les decía que era muy, ¿verdad? En lugar de very con la very, ¿se acuerdan? Very. All right. Esa pronunciación, remember? Very pretty. Okay. Vamos. Ahora sí, chicos, con estos adjetivos. Okay. ¿Tienen alguna duda? ¿Con los adjetivos? ¿Quién está listo para hacer una presentación? Que hagan una pequeña presentación. ¿Ok? Exemplo. ¿Pueden ponerme su teléfono o una foto? Sí. Bueno, ayer les puse yo mi ejemplo. Hi. My name is Vilma. Yes. My last name is Landa Verde. Nice to meet you. She is my daughter. Okay. Ahí se los presenté. She is my daughter. Okay. Her name is Abril. She is, ahora quiero que me digan la edad y un adjetivo también. She is nine years old. She is very pretty. Y es muy lindo. He is my nephew. Él es mi sobrino. My nephew. His name is Santiago. He is eight years old. Ni ocho. He is very mischievous. Él es súper travieso. Así que vamos a ver. Who is ready? Todos lo van a hacer, obviamente. Si no lo hacen ahorita, pues se quedan sin practicar, ¿verdad? Porque solo nos quedan once minutos. Vamos, Zulma. No, Zulma. Vamos, Zulma. Okay. Hello. My name is Zulma. And my last name is Martínez. I have 50 years old. My name is C-U-L-N-A. Hey, I like Zulping. Love you defects, especially dogs, cats, and birds. My family is my mother, my parents, my children, my husband. Her name is my mother. Her name is Rafaela. His name, mi padre, his name is Carlos. Como tengo fotos, pero tenía. She is my daughter. Her name is Carla. He, mi brother, ella es mi hermano. Sería, she's my sister. No, daughter. 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 She is my daughter. Her name is Carla. Okay. He is my son. His name is Rodrigo. Okay. Thank you, Zulma. Thank you. Thank you very much. Okay. Por el tiempo, la voy a parar ahí porque me dio una presentación bastante larga. Me habló de toda su familia casi. Okay. You told me about your husband, your children. Muy bien. Very good. Ahora, solamente comentarle el name, ¿verdad? La pronunciación al final, un poquito más cerrados los labios para pronunciar my name. ¿Ok? Vamos. Name. ¿Todos? Name. 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 Me dice, por ejemplo, I have. ¿Se dice I have o I am? ¿Verdad? I am. I am, ¿verdad? ¿Está bien? I have es cuando dice yo tengo, por ejemplo, yo tengo una hija. I have a daughter. Pero cuando hablo de la edad digo I am. ¿Ok? Zulma, nada más eso. Me dijo que el spelling de su nombre es my name, my name spelling, el deletreo de mi nombre es, o puede decir my name, para los demás, my name spells. Mi nombre se deletrea y comienza. Mi nombre se deletrea así. ¿Verdad? Y, there are so many mosquitoes, hoy sí hay un montón de zancudos. Muy bien, cuando me dijo también, hey, my father's name, el nombre de mi padre, o my sister's name. En lugar de decirme, por ejemplo, lo que yo decía aquí, she is my daughter. Y después decía her name, pero como no me estaba mostrando a nadie, solo me podría decir entonces, my father's name is, el nombre de mi padre es. ¿Ok? Así que siempre le ponemos my brother's name, el nombre de mi hermano. ¿Ok? Pero si yo digo, oh, this is my brother, este es mi hermano, his name is. Ahí sí puedo obviar el his, el, porque ya me habló de que es su hermano. ¿Ok? Thank you guys. Ok, vamos. Next, next, next. Rodrigo, ¿levantó la mano? Yes, you want to do it. Yes. Excellent. Vaya, después sigue Katia y me levanta la mano los demás. Come on, Rodrigo, go. Hello, my name is Rodrigo. Nice to meet you. And my last name is Martinez, and my name is spelling R-O-R-I-G-O. My mother's name is Ruma. My sister's name is Carla. My grandfather's name is Charlie. My grandmother's name is Rafael. And... Yeah, sí, ya, ya me, ya terminé de decir la, lo que yo quería decir, puede decir, that's all, como quien dice, eso es todo. Vamos, repite everybody, pónganme el mute aquí porque hay mucho ruido. That's all, that's all, that's all, that's all, that's all, eso es todo. Ok, Rodrigo, good job, thank you. Súper, me gustó su, la forma en que, en cómo lo dijo fue muy fluida, muy bien. Solamente my father's name, ¿verdad? El nombre de mi padre, o sea, se le agrega una apóstrofe S. Ok, my sister's name, o, por ejemplo, my friends, o my brothers, ahí sí le ponemos esta S nada más para decir el nombre de mi hermano o el nombre de mi papá. My father's name. My mother's name. Ok, es lo único que le agregaría, ¿verdad? Poner esa S. Vamos con Katia. Thank you, Rodrigo. Hello. Hello. André, ¿cómo pongo la manita aquí? I am 27 years old. We were 11, where I have 11 brothers. She's my mother is small. Ok, she's my mother, she's small, ok? Ella es mi mamá, ella es pequeña, ok? No me han ocupado adjetivos algunos. Ajá, thank you, Katia, continue. My father. My father. No sé cómo podría decir que es trabajador. It's a hardworking person. Hardworking. Hardworking. Trabajador. Hardworking. My father is hardworking. My father is hardworking. That's all, ok? That's all. Eso es, that is all. Todo. All right? Ok, sí, Daisy también me había levantado la mano. No sé quién más me lo había levantado. Así que, vamos, Daisy. Luego Mayra, ok. Hi, my name is Daisy. Hi, my name is Daisy. And my, and my last name, most. Nice to meet you. My name is spelled D-E-U-S-E. Why, 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 yes, why. Okay, continue, 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 continue. They are my parents. No sé si lo lo grabé. Ajá. ¿Lo grabé? Sí. Yes, a little bit. She, she's my mother. He, he is Alejandra. He, my father. Her name is, or she is. Ajá. Is my father, his name, Jose. Please send memory. Oh, sorry. My father is in memory, too. Y, hey, escuché dos Rafaelas. Mi papá se llamaba Rafael. My father's name was, porque ya no existe tampoco. I'm sorry, Daisy. Yo sé que se siente triste cuando no tenemos al papá. But, good. Thank you. Solamente acordarle, ¿verdad? El his, his name is, puede decir, o her name, el de mi mamá. Her name is, ¿verdad? Cuando digo, nice to meet you. Vamos, everybody. Nice to meet you. Nice to meet you. Ajá. And my name spells. My name spells. Mi nombre se deletrea. Okay. Thank you. Ligia. Vamos con Ligia. Hi. My name is Ligia. And my last name, Solis. My spell, L-I-G-I-A. My father is Manuel. My father is named Manuel. His name is Manuel. He's very funny. He's very funny. He's very funny. 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 That's all. That's all. Okay. Thank you. Vaya, otra vez. My name is spell. My name is spell. A veces me dicen, no solo una persona le he escuchado que me dicen, my name is spell. No. Sí, sí está bien, pero no quiero, pues, no quiero entrar a más como, a confundirlos más, porque hay unas palabras nos cuestan hablarlas, y eso es lo más normal, porque no es nuestro lenguaje, pero en todo caso es mejor decir, my name is spell. Mi nombre se deletrea, ¿ok? Porque, sí, hay otra palabra que, no se me, hermana Susan, my name is spell. Es como, mi nombre es deletrado así, ¿verdad? Esa es otra forma de decirlo, pero no quiero entrar como spelled, que es más difícil para, incluso para mí, ¿verdad? Así que, my name spells. Así que, chicos, any questions so far, ¿qué quiere decir so far hasta el momento? Repite, so far. So far. So far. So far. Ok, any questions at the moment or so far? No, any questions. No questions, ok, vaya. No crean que los que no me levantaron la mano, mañana les voy a preguntar y voy a, y le voy a hacer, ya les dije, ¿verdad? Entonces, necesito que me hagan, que me ocupen los adjetivos también y me ocupen la edad y los possessive adjectives, el his y el her. Así que me queda pendiente con Daniel, con Herman, César, Susan, Priscila, Ricardo, Eric y Najarro. Así que, mañana, no se me van a escapar. Tengo que escucharlos practicar, ¿ok? Así que, prepárense. Gracias, chicos, por hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y que se les quite la pena, porque si, ¿cómo es que uno va a hablar inglés si uno es calladito, verdad? Tiene que tirarse. Sí, para nadar hay que tirarse al agua. Entonces, que hay, hay que quitarnos la pena, porque si estamos siempre con pena, no vamos a hablar inglés. Y la idea es hablar inglés, ¿verdad? No solo es que lo entiendo y lo puedo escribir y no sé qué, pero no, y defiéndase también, ¿ok? No solamente. Los nervios. Ajá, hay que olvidarnos de los nervios. Yo sé que ustedes pueden, así que, ánimos, ¿ok? See you tomorrow, ¿ok? Good evening. Passen feliz noche, guys. Thank you for being on the class. Gracias por estar en la clase. See you tomorrow. Adiós. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.